Quiero también decirle que el trabajo de equipo es empresa privada y gobierno y sociedad civil y todos los hondureños. Eso es lo que nosotros queremos transmitir, el trabajo de equipo no solo es de nosotros. Para nosotros, en los trabajos de nuestras empresas, el gobierno es un facilitador para poder hacer que nuestras empresas sean exitosas. Por ejemplo, en el tema de, le voy a hablar que yo estoy mucho en el sector agro. ¿Quién es el que regula las reglas para poder importar y exportar, por ejemplo, vegetales y todo eso? Senasa, es una entidad del gobierno y esas cosas nosotros las respetamos y sabemos que ellos tienen que cumplir. Pero también necesitamos que nos den facilidades para poder agilizar todos los que son, por ejemplo, importaciones de productos veterinarios, exportaciones de vegetales o importar insumos. En algunas ocasiones requerimos, por ejemplo, permisos de operación, permisos ambientales para iniciar un nuevo proyecto, para iniciar un nuevo emprendimiento. Y esos permisos, ¿quién los genera? El gobierno. Por eso, nosotros sabemos el rol importante del gobierno. Queremos trabajar juntos, pero que realmente ese trabajo sea eficiente para que podamos, los que están emprendiendo por primera vez o los que estamos emprendiendo día a día, realmente podamos trabajar eficientemente y generar esa actividad económica que necesitamos para el país.